Vicky Ávila va por la presidencia. ¿Será el outsider que una al antipetrismo? Este jueves trascendió la prensa local que la periodista Vicky Ávila renunciará a la dirección de la revista Semana para dedicarse a su campaña para enfrentar a la izquierda colombiana en las elecciones de 2026, mientras en el principal partido de oposición a Gustavo Petro y el Centro Democrático atraviesan una crisis por diferencias entre los aspirantes a quedarse con la candidatura. Columna de José Gregorio Martínez Este jueves se confirmó lo que era un secreto a voces. La periodista y directora de la revista Semana Vicky Ávila será candidata a la presidencia de Colombia, por lo que renunciará a su cargo en el prestigioso medio de comunicación para dedicarse a la campaña, según trascendió este jueves en la prensa colombiana. Todo esto ocurre en medio de la crisis en el principal partido de oposición al gobierno de Gustavo Petro, el Centro Democrático. Con las diferencias internas que salieron a la luz tras la publicación de una polémica encuesta que da una favorabilidad poco creíble al senador Miguel Uribe, por encima de las también senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, quienes aspiran a quedarse con la candidatura de la organización política fundada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Con Vicky Ávila entrando en la carrera para las elecciones de 2026 en la que el actual inquilino de la Casa de Nariñú buscará extender su proyecto dejando en el poder a un heredero que aglutine el voto de la izquierda. Los sectores de derecha, identificados en gran parte con el uribismo, cuentan ahora con la figura de la outsider, pues se trata de una opción distinta a las surgidas de la política tradicional a través de los mecanismos empleados por los partidos para escoger a su abanderado. Y es que justamente el mecanismo de encuesta para elegir al candidato utilizado por el Centro Democrático ha sido muy cuestionado por la parte de transparencia en su ficha técnica. La escogencia de Óscar Iván Zuluaga por encima de María Fernanda Cabal para los comicios de 2022 fue el último episodio que además de dejar pisuras abiertas dentro de la formación política, terminó siendo un fracaso, pues debió renunciar para dar un paso a espirantes con mayor intención de voto ante su hundimiento en las encuestas. Crisis en el Centro Democrático En el Centro Democrático ya hay varios nombres sobre la mesa para espirar a la candidatura de este partido. Las senadoras María Fernanda Cabal, Panoma Valencia y Omar Guín vienen apareciendo desde hace varios meses en los sondeos de opinión, pero le salió un rival interno quien no tardó en hacer oficial su aspiración. Se trata del senador Miguel Uribe, quien incluso contrató al político venezolano Lester Toledo, quien viene de trabajar con el presidente salvadoreño Nachiz Bukele como su asesor de Campana. La encuesta pagada por empresarios a la firma Invamer para medir los atributos de Miguel Uribe ha generado polémica en los últimos días por mostrar inflada su opción, al punto que en el caso de poder optar a la reelección del presidente Gustavo Petro aparece con tan solo 1,5 por ciento de intención de voto. Están actuando a lo guanumen, dijeron María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, quienes se mostraron unidas en un video divulgado en redes sociales para expresar su descontento con esta encuesta. Haciendo referencia al caso de Sebastián Guanumen, asesor comunicacional de Petro durante su campaña presidencial, quien apeló a la guerra sucia para impulsar la imagen del hoy presidente colombiano enlodando la de sus adversarios. Del periodismo a la candidatura presidencial La candidatura de Vicky Ávila cambia el panorama en el antipetrismo. La periodista que ha venido dirigiendo los últimos años en la revista Semana ha destapado casos de corrupción del actual gobierno y ha demostrado ser una firme adversaria tanto de Gustavo Petro como de la izquierda en general. Este jueves, el director del Servicio Informativo de la emisora Blue Radio, Ricardo Espina, reveló en su programa Mañanas Blue que ya ve que ha habido a lo típico de los directivos de la revista su decisión y que será en las próximas semanas, diciembre o enero, cuando dejará el cargo para dedicarse de hielo a su campaña. Icones cuestiona el uso de un poderoso medio de comunicación para catapultar una aspiración presidencial, aunque también hay quienes aplauden las exclusivas que ha sacudido al país con su trabajo periodista. Otro factor que hay que tomar en cuenta para medir el impacto positivo o negativo de su figura surgida del periodismo es el alcance y penetración de Semana en el territorio nacional, más allá de las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, por ejemplo. Ahora, faltan detalles por conocer sobre su aspiración. ¿Será respaldada por algún partido político en la pre-campaña o llegará como independiente a la consulta interna para medirse con el resto de aspirantes de la derecha y centro-derecha? En la pasada elección presidencial, Federico Gutiérrez, actual alcalde de Medellín fue ganador de la consulta a este enloque político denominado entonces coalición Equipo por Colombia, derrotando a los aspirantes de partidos tradicionales de alcance nacional como el Partido Conservador y el Partido de la Unión por la Gente, Partido de la U. Esta es, sin duda, la coalición en la que se medirá Vicky Ávila, considerando su posición política e ideológica, que nada tiene que ver con los otros dos bloques que tradicionalmente compiten por la presidencia. Gracias. 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 Gracias.